Aquí es donde nace toda una leyenda. Aquí es donde nace toda una leyenda. Aquí es donde nace toda una leyenda. Repasando fronteras. Proyectándote a nuestra manera los mejores géneros tropicales con el estilo que ha marcado su amigo Willy. Proyectándote a nuestra manera los mejores géneros. La gaita suena, la gaita solterona. En cabina post-conducción, Willy, 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 el rey del bajo. Todo está listo. Llegó el momento de iniciar labores. Sonido Calibali. Sonido Calibali. Sonido Calibali. Gracias.